Un pasado reflejado al tema de utilizar los implementos de seguridad como mascarillas, guarafolvos y todo lo que refería en que en nuestra ciudad, por ejemplo, no teníamos acceso, pero a través de los medios virtuales, el Facebook y otros, podíamos tener nosotros la incidencia y la demanda de estos. El último ocurrió con el oxígeno. Solo que ahí lo que se ha hecho es promover la informalidad. Si bien es cierto, yo tenía al alcance ciertos datos que me ayudaban a viabilizar una idea de negocio, poder industrializar, comprar, revender o gestionar la venta y podía saber que este producto sí funcionaba en el mercado y también adquirirlo y comercializarlo era fácil porque yo tenía medios virtuales de pago, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Pago a través de cuentas corrientes o de ahorros a través de internet. Esto generaba a que la mayoría de personas lo hacía sin tener en cuenta el tema de la educación, la educación que genera a qué debo de promover yo como empresario, emprendedor a través de un plan de negocio innovador. Es de que la formalidad es básica para yo poder gestionar este negocio. Entonces, la educación es lo que nosotros como docentes durante los años que hemos enseñado en gestión empresarial, hemos tratado de inducir a nuestros alumnos, ¿no? En que si yo quiero promover una idea y a la vez asociarme o de manera individual y poder, pues, ejecutarlo, yo lo primero que tengo que hacer es formalizarme. Y para formalizarme es muy fácil, ¿no? Ahora también se ha visto medios electrónicos en los cuales Sunart, Sunart, Sunat ha gestionado links para que yo pueda agilizar de manera más rápida la inscripción al RUC, ¿no? O la inscripción de una persona jurídica, ¿no? Simplemente a través de aplicativos virtuales, ¿no? Y los costos también los voy a poder pagar por internet. Entonces, yo decía, ¿no? Que si bien es cierto, ahora es más fácil poder primero ver si es viable un plan de negocio o no a través del internet, utilizando estas herramientas virtuales. Entonces, también ejecutarlos es igual de fácil, pero sin embargo, algo que ha saltado y algo que hasta hoy están pagando consecuencia muchos de nuestros empresarios es la informalidad, en que se han saltado este tema de la educación en la cual si yo voy a invertir, si yo voy a gestionar un negocio, debo tener en cuenta primero la formalización. Con la formalización, lo que hace uno es consolidarse ya de forma legal la venta de mis artículos que voy a realizar y a la vez tributarlo justo, porque si yo soy un negocio pequeño voy a tener que empezar en un régimen tributario pequeño y con ello mis ingresos quedan consolidados en mis cuentas y ahí entra la parte financiera en la cual ya Sunart, como ustedes saben, ya está verificando los saldos que yo tengo en mis cuentas y que muchos de estos saldos pues han sido de fruto de comercios y de negocios que se han gestionado durante la época de pandemia. Entonces, viendo el primer punto del plan de negocio, ya sabemos que ahora es mucho más fácil, inclusive obtener la información, el internet nos ha ayudado bastante, podemos sondear a través de encuestas virtuales, a través de páginas como el Facebook, de mecanismos virtuales como el Facebook y otros, también sabemos que a través de la educación para el tema empresarial, lo primero que deben hacer es, ¿qué debo de hacer para inscribirme y sacar un ROOP? Para sacar un ROOP, ya hemos dicho también que la Sunart para las personas naturales les ha puesto un cierto link para poder inscribirse de manera virtual, bajando un aplicativo donde reconocen la huella digital y se pueden inscribir gratis y de manera rápida, ¿no? Y para los que quieren crear empresas, Sunart también en época de pandemia ha optado por un aplicativo en el cual yo a través de una notaría que está con un convenio del CITEP, puedo hacerlo con pagos virtuales, envío los datos de la constitución de la empresa, como si voy a tener socios, cuál es la ubicación de la empresa, cuál es el capital que va a tener la empresa, si es un capital en dinero, si es un capital en bienes, si es un capital en otros activos que yo pueda tener. Y justamente con el consolidado y la firma de la notaría virtual, se envía registros públicos y en dos o tres días yo ya puedo tener automáticamente mi copia literal de inscripción con una partida asignada y ahora automáticamente se va a la Sunart para que yo solamente saque la clave sola y lo actualice. Entonces el tema de la educación en el nivel empresarial tiene que ver primero con la formalización. Cuando yo formalizo, automáticamente se abre esta brecha en la cual yo debo de seguir una secuencia. Ya tengo la identificación que es el RUC y el RUC me va a identificar si yo soy una persona natural o si soy una persona jurídica. Después de esta me va a decir, señor, para que tú tengas acceso más adelante a un préstamo, para que tú tengas un orden de los ingresos y egresos, tienes que tener primero comprobantes que demuestren cuáles son tus ingresos reales y cuáles son tus ingresos reales. Entonces seguimos de la escala. Una vez que soy formal, ya puedo exigir comprobantes de pago que van a ser al nombre de la empresa y la cual va a consolidar todo el mes de las compras o gastos que yo tengo y yo voy a poder reflejar cuánta es la inversión que yo hago en mi empresa. Luego me va a poder dar la Sunart a través de la clave Sol la opción de yo poder emitir comprobantes electrónicos. Y para ello yo no necesito invertir como antes lo hacía, pues hacer talonarios y talonarios y irme a una imprenta. Ahora a través del portal, que es gratis, yo puedo emitir comprobantes de venta. Igual se hace un consolidado que de manera mensual van a tener que registrarse. El tercer paso es, primero era sacar el RU, inscribirme a Sunart. Segundo era tener comprobantes de ingresos y de egresos. Y tercero es totalizar estos comprobantes con importes en un registro de ventas y un registro de compras. Y justamente ahí tiene que ver la parte contable. Porque si yo no tengo un orden contable donde difieren mis ingresos, de egresos, y pueda tener una proyección en un tiempo, cuánto yo voy a invertir y en qué tiempo va a regresar ese dinero para comprar más mercadería, para generar más producción, etcétera, tengo que tener un orden contable. Para ello, la contabilidad hay que tener en cuenta que es una ciencia en la cual todos los negocios tienen que tener esto, comprobantes y registros. Ahora, en nuestro país, tributariamente pues han hecho una escala, ¿no? Los del Nuevo RU, por ejemplo, no necesitan tener libros contables. Eso es lo que me refiere la parte tributaria. Pero como ciencia, sí voy a tener que tenerlos, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde yo reflejo mis comprobantes de ingresos? ¿Dónde yo reflejo mis comprobantes de egresos? ¿Ya? Pero aclarando, ¿no? En la parte tributaria, los del Nuevo RU, que es un régimen más pequeñito para tener nuestros negocios, ¿no? No estoy obligado a tener libros ni registros. El siguiente régimen es el régimen especial. En el régimen especial, la norma me obliga a que yo debo tener comprobantes de ventas, compras, un libro, un registro de compras, un registro de ventas y un, este, en este caso, un resumen de ellos en el régimen especial. Tercero es el régimen MIP tributario, que se creó en el año 2018, en la cual ya me exigen un libro más, el libro diario de formato simplificado. Y así, según mi empresa vaya creciendo, la Zonal le va a obligar, ¿no? Que pueda presentar, pues, el libro diario, el libro mayor, el libro de caja, el libro de inventarios y balances, el libro de activos fijos y otros. Pero esto es una secuencia en la cual, si yo no tengo un orden y no establezco la formalidad para iniciar ese orden, simplemente no va a funcionar ningún plan de negocio, porque no tiene una estructura viable contable. Y al no tener una estructura viable contable, mucho menos voy a tener un sustento para tener una educación financiera. ¿Por qué? Porque la finanza va a generar a que yo pueda hacer apalancamientos en mi empresa, pueda generar créditos, pueda generar endeudamiento responsable. Entonces, esto es una secuencia, ¿no? Que se tiene. Y para esta secuencia, justamente final, que tiene que ver con la educación financiera, es de que, ¿cómo yo puedo acceder a un crédito, a una entidad, si yo no sé cuánto voy a invertir? ¿Dónde se refleja esa inversión? Y mis comprobantes, que están registrados en mi registro de compras o gastos. En él yo puedo reflejar, si yo tengo mercaderías, ¿qué mercadería he comprado? ¿Cuándo he comprado? ¿A quién le he comprado? ¿A qué costo le he comprado? Entonces, con ello ya, me está ayudando a yo tener una evaluación de la inversión del negocio. Lo tercero es que se analiza cuándo tú has vendido esta mercadería, cuánto tú has vendido lo que has producido, cuánto tú has vendido lo que has industrializado, ¿no? O a las finales, en el servicio, ¿no? Entonces, la parte financiera va a medir, si yo invertí 100 en el día 1, recuperé 200 en el día 30. Entonces, se puede saber que tu utilidad ha sido de 200 en 30 días, ¿no? ¿Cuál es el flujo que se ha tenido? Ahí es que justamente entran tus registros, porque el que va a evaluar justamente el crédito te va a decir, cuándo tú eres rentable, cuándo tú eres solvente y cuánto tú tienes una liquidez. Luego de ello, lo que se orienta a las empresas es que a los activos que generan la riqueza, te hablo en caso, por ejemplo, de panadería, los hornos panaderos, en las pollerías, los hornos que tienen para hacer el pollo a la brasa, las mesas, en el caso de los transportistas, el vehículo, en el caso de los que prestan servicios empresariales, su oficina y la implementación que estos tengan, esto va a generar la garantía, ¿no? En los casos de muchas personas tienen pues inmuebles o tienen vehículos que pueden dejar en garantía para un préstamo. Entonces, el banco evalúa eso. Primero, ¿tu actividad es rentable? Sí, sí es rentable. ¿Dónde se evalúa eso? En los comprobantes y en los libros. ¿Tu actividad es? ¿Tiene liquidez? ¿Dónde se evalúa eso? También igualito en el libro de caja, donde yo voy a evaluar si tú tienes dinero, movimiento de dinero en efectivo, o si tuvieras movimiento de dinero a través de bancos, ¿no? Para ello, te van a pedir los estados de cuentas. Y lo tercero, te va a decir, oye, ¿tienes liquidez? ¿Cuánto es lo que queda para ti? Entonces, con ello, el banco ya va a establecer la entidad financiera cuánto te va a poder prestar y en qué cuotas vas a poder pagarle. Porque, hagamos un ejemplo. Si yo, para producir panes, invierto mil y a fin de mes tengo una venta de mil ochocientos, estoy estableciendo que mi margen de ganancia es ochocientos. O sea, tengo una utilidad de ochocientos. De esos ochocientos, lógicamente, tengo que tener una reserva legal que en su mayoría no baja del diez por ciento. Estamos hablando que en promedio, setecientos soles es la liquidez que vas a tener de manera mensual. Ahora, esta liquidez, el banco no te la va a absorber toda. El banco te va a decir, al menos el cincuenta por ciento de esa liquidez tiene que ser el pago de tu cuota. Estamos hablando de trescientos cincuenta soles. Entonces, si tú vas a pedir un crédito de diez mil soles, tienes que establecer el número de cuotas, ¿no? Entonces, sería diez mil entre trescientos cincuenta, serían aproximadamente de veintiocho a treinta cuotas. Entonces, el banco va a decir, oye, tú me vas a poder pagar en promedio en dos años y medio va a evaluar, ¿no? Y dice, déjame una garantía. Entonces, podrás dejar, pues, ¿no? Si tú tienes activos, si tú tienes inmuebles, ¿no? Para poder darte un importe que es considerable. ¿Con qué finalidad? Se pide que se tenga una educación financiera. Mucha gente tiene un negocio y lo que a través del negocio, lo primero que quiere hacer es utilizar para un financiamiento, no de la empresa, sino un financiamiento de tercero. Muchas personas naturales invierten en sus negocios, ¿ya? Pero al momento de sacar un crédito, lo sacan un crédito, pues, para su casa, para un viaje, para un negocio, que ellos tengan de forma muy diferente a la que genera el ingreso. Entonces, esto genera una distorsión porque en cierta forma estás haciendo endeudar a la empresa para que supla en este caso algo que no es necesario, ¿no? Para promover más renta, sino genera solamente una salida de dinero. Acá es una indicación que muchas empresas en nuestra, en nuestra, ¿no? En nuestro Perú no han tenido y deben de saber que los primeros dos años o los primeros dos financiamientos que se den en un parámetro de dos años deben de ser destinados específicamente a la empresa tal cual el banco promueve el préstamo. Mucha gente saca dinero por la empresa pero es para comprar una moto, es para viajar, es para hacer otras cosas que no van destinadas a la empresa. Entonces, ¿esto qué genera? A que la empresa se endeude, ¿no? De que ese endeudamiento no le traiga provecho, ¿no? Como es establecer pues un ingreso nuevo, ¿no? Y que a la vez genere una cadena de deudas en las cuales arriesguen a que en vez de pagar el préstamo, ¿no? La empresa quiebre y al quebrar lógicamente yo sería castigado en las entidades financieras por una cantidad de años en la cual ya no podría acceder el crédito. ¿Qué se busca? Justamente desde los alumnos de pregrados en cursos de gestión empresarial en que tengan una responsabilidad de un endeudamiento bueno o positivo referido a que al menos en los dos primeros años de un negocio nuevo el endeudamiento sea dirigido para potenciar comprando más activos puede potenciar comprando más más mercadería puede potenciar capacitando de manera mucho más eficiente a su personal puede potenciar generando este no sé una política de 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 marketing ¿no? que se dé en la empresa para poder expandirlo. pasados los dos años de crear una empresa recién el negocio puede pensar en la inversión que yo he hecho como persona natural o persona jurídica a que el negocio me pueda retribuir esa inversión y a ese es donde yo iba donde se puede hacer un retiro a través de dividendos y que lógicamente esto tiene que ser declarado a la administración tributaria ¿no? y aprobado si es una persona jurídica a través de un libro de actas donde recién yo después de los tres años y dependiendo también la cantidad de años de endeudamiento yo pueda retirar el dinero en calidad de devolución por las acciones que yo he invertido ¿no? y este dividendo lo puedo utilizar pues recién para cosas personales que no van destinadas específicamente a la empresa ¿no? entonces haciendo un resumen porque en sí el tema es muy amplio ¿no? y el tiempo que nos que se nos ha dado es corto ¿no? y lo que se quiere acá es promover a los que están inscritos en el curso es de que primero para yo tener un plan de negocio tengo una cantidad de herramientas virtuales las cuales yo puedo generar a través de un trabajo de una a dos semanas a través de encuestas a través de 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 mecanismos en las cuales vea si mi producto que yo voy a proponer como un plan de negocio tiene demando ¿no? ¿no? el el segundo tema es de que ejecutado yo escoja cuál es la actividad que tiene más demanda y justamente me aboque a poder tener una cantidad de población que siempre llegue de manera constante ¿no? lo tercero era tener una educación en la cual primero priorice la formalidad porque ¿qué va a pasar? yo puedo vender mucho mi negocio puede ser muy exitoso pero ese dinero va a ser plasmado a través de cuentas bancarias o va a ser plasmado a la vez por dinero de efectivo pero que yo compre activos y cuando la administración tributaria me llame no voy a poder sustentarlo ¿no? y al no sustentarlo lógicamente lo que van a hacer es grabarme con un impuesto alto y multarme ¿qué va a suceder con ello? se va a quebrar entonces la educación contable o financiera debe basarse primero sobre la formalidad y en la formalidad ya les dije de manera muy sucinta que hay regímenes tributarios desde el RUUS especial MIPE o general en la cual según el tamaño de la empresa y también la actividad que esta tenga se va a poder iniciar tercero hablábamos de que para la formalidad tengo que tener una educación contable y la educación contable va dirigida a que los números que cuantifiquen estas operaciones tienen que ser plasmados en documentos ciertos ahí están los comprobantes que pagan tercero te habla de que estos comprobantes ciertos deben ser plasmados a nivel de resúmenes en los registros contables ¿no? ahora ¿para qué me sirve esa información? para que yo elabore estados financieros si es necesario por ejemplo si estaría en el MIPE o en el régimen general y estos estados financieros plasmen mi situación real de la empresa ¿no? ¿para qué yo genero la formalidad? ¿para qué yo genero los registros? ¿para qué yo genero estos resultados a través de los estados financieros? para que el banco evalúe ¿no? en los primeros años si yo a través de mi actividad o de mi negocio pueda acceder a algún crédito ¿no? y este crédito lógicamente lo que se recomienda es que sea destinado específicamente también para promover el crecimiento de mi negocio a través de un gasto a través de un gasto necesario para la generación de este ampliar mi negocio ver temas de implementación temas de comprar mercaderías temas de como les decía ahorita se está dando temas de marketing un marketing digital que Jesús lo va a ver luego en la cual se incrementan mis clientes ya tengo una base de ellos sobre ellos yo puedo pagar un costo y lo que genere a maximizar justamente a través de estos planes de marketing mi utilidad sea mayor ¿qué otra cosa debemos tener de cuenta con el tema de una educación financiera? por último decíamos que todas las empresas que se crean ya si bien es cierto nos sirven para generar ingresos adicionales los cuales puedan a través de los años darme un cierto posicionamiento económico es que también esa inversión que yo he hecho como persona natural o persona jurídica se retorne a los capitalistas en este caso al inversionista que ha invertido cierta cantidad de dinero o de bienes y que vea plasmado pues el resultado del éxito de ese negocio ¿cómo se daba? también decíamos que se daba a través de dividendos y de manera anual entonces ¿qué tratamos nosotros de promover a través de cursos como estos? este es que actualmente ¿no? ha ocurrido que todo se ha facilitado todo está nuestro acceso los en este caso los los las herramientas y mecanismos que nos dan tanto el Estado como las entidades privadas son de fácil acceso y el coste cero ¿no? y por último es de que nosotros vamos a priorizar la inversión en nuestros negocios a través de un financiamiento responsable ¿no? para ello ¿qué debemos de tener en cuenta? justamente esos cuatro procesos primero tener un tema de dentro del plan de negocio invertir en un tema de cuánto a mí este cuando yo puedo visionar a que si mi negocio es viable o no referido a un trabajo virtual ¿no? a través de promover a través de redes sociales diversos productos y actividades ¿no? entonces un plan de negocio no es que yo lo ejecute ya que a mi vecino le va bien a mí también me va a ir bien no no puede ser un plan de negocio que a mi vecino le va bien pero yo puedo mejorar ese negocio que él tiene a través de temas adicionales ya sea en servicios o en productos o yo pueda generar un nuevo negocio de un emprendimiento innovador y que antes de invertir yo pueda hacer cierta investigación utilizando redes sociales el paso era tener una educación contable y financiera pero partiendo de la formalidad la educación contable tenía que ver con el orden de mis documentos de ingresos y egresos y por último mi educación financiera tenía que ver a que yo tenía que evaluar tres factores importantes primero si mi empresa es solvente si mi empresa es rentable y si mi empresa tiene liquidez según ello las entidades financieras te iban a evaluar cuál era el importe de tu cuota y cuánto era el plazo que te iban a dar para poder acceder a los créditos que uno busca para lógicamente poder invertir en nuestro negocio no utilizarlo el financiamiento para gastos personales sino utilizarlo en los primeros al menos dos primeros años en maximizar las actividades del negocio a través de mercaderías a través de implementación a través de adquirir equipos a través de publicidad y otros más entonces eso era en resumen mi tema espero que este pequeño aporte haya sido entendible para los participantes y a la vez yo voy a abrir un pequeño tiempo para algunas preguntas si desean hacerlo yo estoy en el centro de investigación que es Afex Perú Afex está situado en la avenida Raimondi la cuadra 1 somos también damos servicios de contabilidad damos de servicios de planes de financiamiento a través de cajas municipales o bancos y damos también todo lo que tiene que ver con investigación para crear nuevos negocios e innovar a través de negocios virtuales quiero quiero atento a lo que el panelista pueda dirigir algunas preguntas que tienen que ver con el tema o si hubiera alguna duda que yo pueda aclarar muchas gracias a nuestro ponente el contador público colegiado José Rafael Ortega Bartolo por su importante presentación e invitamos a nuestros participantes a realizar sus preguntas a través del chat o activar su teléfono su micrófono por favor adelante gracias tenemos una consulta profesor sí indica qué estrategias de costos y presupuestos debo aplicar para impulsar mi negocio primero va a tener que identificar qué tipo de actividad va a realizar porque para yo manejar un costo o un presupuesto debo de saber si mi negocio va a estar referenciado a una actividad comercial a una actividad industrial a una actividad de servicios a una actividad quizá financiera se ha visto que los préstamos de dinero las entidades a través de préstamos de dinero se han incrementado en los últimos en los últimos años entonces para yo manejar un presupuesto referido a costos y o gastos debo primero conocer qué actividad debo de tener entonces referido a qué actividad voy a tener recién voy a evaluar qué costos y gastos son necesarios para poder ejecutar ese negocio perfecto muchas gracias alguien más desea efectuar su pregunta profesor mientras van pensando nuestros participantes quiero hacerle una consulta en estos tiempos de pandemia cómo 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 ve usted la creación de empresas o emprendimientos de la provincia de Loncio Prado es una limitante es una limitante aunque aunque parezca contradictorio en la época de pandemia se han creado más negocios que en una época regular de comercio ya solo que la mayoría de ellos no se han formalizado ¿no? ejemplo dando un ejemplo que en Tingo María en Tingo María estaban posicionados antes de pandemia dos a tres pollerías como máximo me voy al sector de servicios de comillas ¿no? para ir conociéndonos pos pandemia tenemos acá en la región algo de veinticuatro pollerías entonces si bien es cierto siguen las tres que te hablaba del inicio las otras han sido creadas desde negocios en casa solo que de esas veinticuatro ocho son formalizadas nuevas ¿no? y la diferencia sigue estando en informalidad lógicamente ellos han durante el periodo de pandemia que ha sido mucho más estricto estos negocios formales existían han cerrado y no han atendido entonces la informalidad le ha sacado la vuelta en este caso a la normativa ¿no? y lógicamente la necesidad económica de vender un producto que tiene bastante demanda se ha generado que se nazcan negocios pequeños pollerías artesanales se podría decir desde casa y pudieran vender desde casa este productos como los los pollos a la brasa ¿no? a través de deliveries entonces yo he visto desde un punto de vista en los negocios pequeños se han incrementado solo que lamentablemente sigue manteniéndose el margen de informalidad muchos de ellos también han cerrado ¿no? si bien en cierto se han tratado de mantener tres meses en el mercado pero la competencia en que todo el mundo se puso a vender pollo a la brasa ha hecho que se ahoguen entre ellos y que automáticamente se estén destruyendo es pasivo positivo en esos aspectos en que la creatividad también de los ciudadanos peruanos siempre hay que resaltar en que el peruano no tiene prejuicios para vender sus productos ¿no? muchas veces desde casa la abuelita la mamá la familia en el tema de gastronomía que es lo más resaltante en nuestro país ha sacado a lucir a través del facebook pues muchos negocios familiares ¿no? donde la mazamorrita las tortas ¿no? y otros han estado al alcance pues del público en general ¿no? muchos de ellos también se han formalizado porque lo que ellos han buscado es financiamiento ¿cómo han logrado? formalizándose mantener una estructura contable este pequeña pero que se mantenga en un orden ¿no? y lógicamente han tenido un planeamiento de que estos negocios no han tenido un costo por ejemplo de locales ¿no? porque lo hacían desde casa ¿no? mientras que muchos negocios formales que antes de pandemia tenían un local alquilado más bien les ha generado una reducción de la utilidad ¿no? hay muchos factores por eso decía la pregunta del joven ¿no? ¿cuál es el presupuesto de costos que se tiene? primero tendría que identificar qué actividad tienes y cómo se mantiene en el mercado ¿no? pero llénate al ejemplo de más o menos a la pregunta que me decías ¿cómo se ha visto el tema de los negocios durante el periodo de pandemia los negocios pequeños se han creado se han maximizado pero al no tener una educación se han destruido entre ellos porque no han investigado oye yo sé que la vecina A vende pollo a la brasa yo sé que mi primo B vende pollo a la brasa como les va bien a ellos yo también creo la venta de pollo a la brasa pero no han tenido una investigación no han tenido una pequeña encuesta no han visto cuán rentable es también el tema del delivery si es rentable o no el tema del delivery o no no han tenido un posicionamiento de que pueda tener al menos una base de 30 clientes que siempre me van a pedir de manera semanal entonces se han lanzado nada más sin ningún planeamiento sin ninguna estructuración de negocio se apagó se apagó su micro profesor ahora escucha si si se me escuchó en la parte final donde decía que justamente al incrementarse los negocios pequeños en época de pandemia ha referido que visualmente se han basado solamente a que todo el mundo vende pollo a la brasa y han querido vender y se han destruido entre ellos y actualmente pos pandemia solamente 8 se están manteniendo en el mercado una ventaja que han tenido ellos como vuelvo a recalcar es que ellos no pagan alquiler de locales los productos lo hacen desde casa así es que interesante cuán importante es formalizar el negocio tenemos una pregunta de Medina López en O después de haber formulado mi negocio es obligatorio pagar a la SUNAT si todavía no tengo ganancias a ver en el Perú se cobran dos tributos uno es el impuesto al consumo que es el IGB que aquí en Amazonía estamos exonerados y no lo pagamos el segundo tributo es la renta y la renta habla sobre ganancias si el señor Enoch va a estar en el régimen tributario MIPE y no genera ganancias no va a pagar impuestos pero si el señor Enoch se inscribe en el RUS o se inscribe en el régimen especial y no tiene ventas no pagará nada será cero pero basta que tenga una venta por ejemplo de 100 soles se va a grabar un impuesto de un sol 50 en el especial entonces va a depender bastante también que los negocios que simplemente se ubiquen en un régimen correcto un régimen tributario ideal si el señor Enoch proyecta que su negocio todavía le va a rendir ganancias de acá seis meses o un año el régimen correcto que le corresponde es el régimen MIPE tributario ¿por qué? porque al finalizar el periodo como no hay ganancia no va a pagar impuesto a la renta pero sin embargo si él es mal es mal asesorado o se le orienta de una forma en la cual le dice oye tú tienes ingresos de mil y tus egresos constantes por un tema de eres negocio nuevo es de mil quinientos entonces yo salgo en negativo menos quinientos en el régimen MIPE tributario no va a pagar nada pero si él se inscribe al régimen especial aún así él haya vendido mil y gastado mil quinientos él tiene que tributar sobre esos mil quince soles entonces va a depender bastante también el régimen tributario en el cual se ubique para saber si va a pagar impuestos o no muchas gracias también tenemos una pregunta dice después de haber formulado mi negocio ¿es obligatorio pagar a la SUNAT? ya dijo eso no perdón perdón dice otra pregunta ¿es mejor constituir una empresa o solo trabajar con recibo por honorarios? ajá ahí primero para constituir una empresa yo la puedo hacer de manera jurídica y lógicamente ahí mi gran costo es que pagar a la notaría al contador al abogado y a SUNAT por la constitución de esto entonces pero a la larga esa inversión va a ser positiva porque cuando se endeude la empresa la empresa le va a deber a los bancos o a la SUNAT pero si uno como persona natural más adelante se endeuda tienes una responsabilidad ilimitada ¿qué quiere decir? si tú tienes tu panadería y tu panadería tiró un préstamo de diez mil soles y la panadería quiebra el banco te va a buscar a ti como persona natural y va a poder castigar el sueldo quizá que tú tengas como profesor o médico o te va a poder quitar la motocicleta que tú te la compraste con tanto esfuerzo durante ahorros de muchos años pero como está tu nombre tú ya te ves expuesto porque como persona natural tienes una responsabilidad ilimitada aclarar algo los recibos por honorarios son comprobantes de pago que sólo se emiten para emitir por servicios personales no sirven para negocio el recibo por honorarios no es un negocio el recibo por honorarios no sirve para sustentar una transferencia de un bien el recibo por honorarios solamente sirve para sustentar el servicio prestado de una persona de manera personal entonces yo opino que la pregunta era ¿me conviene crear una persona jurídica o me conviene hacerlo como persona natural? la respuesta es va a depender de dos cosas primero si tú tienes dinero para la inscripción en promedio pues costará de 350 a 600 soles si el capital no supera de 10.000 soles el primer obstáculo que tengas es si eres persona jurídica te genera un costo inscribirlo a su NAPA a través de una notaría y utilizar un abogado y un notario y un abogado un abogado y un contador pero si eres persona natural es gratis no necesitas nada lo haces de frente y la inscripción es rápida pero comparativamente al riesgo cuando la empresa se endeude si es persona jurídica el endeudamiento solamente va por la persona jurídica pero si eres persona natural el endeudamiento no tiene límite va a ir hasta todo lo que tengas a tu nombre como persona natural bueno más o menos reformulo la pregunta si era desde ese punto de vista sí ok muchas gracias también tenemos una pregunta que dice ¿es importante realizar un plan estratégico que tenga en cuenta los recursos humanos de la organización? ah por supuesto tengan en cuenta que una cosa es un plan de negocio y otra cosa es un plan estratégico ¿no? referido más o menos acomodando también la pregunta si es necesario tener un plan estratégico referido al recurso humano que se tenga por supuesto pero acá hay que aclarar algo la mayoría de pequeños negocios son negocios familiares entonces el papá por ejemplo es el panadero ¿no? el señor es el horno el hornero panadero que están las ocho horas produciendo pan pero el papá no lo va a vender ¿qué lo va a vender? la esposa o los hijos entonces es básico para el funcionamiento de este negocio tener un recurso humano sí porque si no está el panadero ¿qué voy a vender? si no está la señora la esposa que ayuda al panadero ¿quién va a ofrecer el producto? y si no está el hijo ¿quién va a ayudar en los tiempos donde la mamá no puede ayudarle a vender el producto entonces es básico hablando de empresas un poquito más grandes que ya son empresas en las cuales contratan personal es también muy importante conocer de que existe una normativa en la cual clasifica a las empresas a través de la remit o sea las microempresas van a tener trabajadores pero el empleador a ser una empresa nueva no tiene el dinero para pagarles gratificaciones ni CTS entonces la microempresa se ha creado para eso para estas pequeñas empresas que todavía están empezando a ganar un poquito ¿no? los proteja de que el trabajador no les pida gratificaciones ni CTS ¿por qué? porque todavía es una microempresa en la siguiente escala es una una pequeña empresa de ahí sigue una empresa mediana y una gran empresa en la cual sí pues no va a tener que pagar todos los beneficios porque ya estamos hablando de que es una empresa inmensa y tiene una ganancia enorme excelente muchas gracias tenemos otra preguntita dice ¿qué hay que tener en cuenta para poner precios a un producto? ah lógicamente para poner precios a un producto voy a identificar si mi producto es un bien o es un servicio ¿no? para yo poner el precio al producto primero tengo que saber cuánto me cuesta si es un producto comercial donde yo compro vendo es fácil identificarlo ¿no? me costó compré un reloj el reloj me costó 100 soles ya más los gastos de traslado etcétera te aumento 5 soles más mi compra es 105 entonces ¿qué es necesario para saber cuánto voy a tener un producto? identificar tu costo entonces si me costó 105 yo tengo que saber entonces porque yo no puedo tener un producto más de un año ¿no? ¿por qué? porque ya me genera pérdida porque ese dinero es que esos 105 soles están durmiendo entonces tengo que poner un impuesto con un precio de venta competitivo tengo que averiguar cuánto cuestan productos similares en el mercado ejemplo si a mí me costó 105 y en el mercado se están vendiendo a 120 para yo ser lo competitivo en el mercado yo lo venderé pues a 115 ¿no? mayor rotación mayor ganancia que se pierde y si es un servicio lógicamente yo tengo que basarme cuánto está valorizado mi servicio y cuál es la comparación con el precio de mercado que se tenga de ese producto ejemplo Apex la empresa en la cual yo tengo tiene un producto que es el producto contable ¿no? es un servicio que se vende entonces primero muy aparte de analizar el tamaño de la empresa sus actividades y todo esto yo me he tenido que investigar cuánto cobran en promedio los estudios contables referidos al mismo servicio que van a voy a brindarles yo entonces yo para vender mi producto contable lo primero que me hace señor mira el estudio contable A le ayuda ¿a qué? a declarar a registrar sus ingresos y egresos y a presentar su planilla por ese servicio le cobra 200 soles entonces yo le digo señor yo le puedo cobrar 200 soles pero yo le voy a prender asesoría le voy a enviar reportes tributarios de manera semanal va a tener uso de auditorio de Apex adicionalmente va a tener boletines a sus consultas en las cuales accede a nivel nacional a otros asesores de tipo especialidad entonces mi producto se vuelve más exquisito porque yo no solamente le estoy vendiendo tres cosas por un precio de 200 yo le estoy vendiendo 10 cosas por un precio de 200 de eso también va a depender de cómo tú coloques tu producto hablando de un envase yo lo puedo vender mi reloj así a 105 soles pero si yo le pongo una cajita mucho más bonita etcétera lo puedo vender si yo lo vendo así a 100 compro a 105 105 soles lo puedo vender a 115 pero si yo le pongo coloco en una cajita bonita oye inversión podría llegar a 110 oye yo con la cajita bonita le vendo a 140 estamos ya triplicando la ganancia entonces va a depender bastante también del criterio que aplique el 22 muy interesante muchas gracias profesor una consulta una pregunta más sí una preguntita ¿qué sucede con los emprendimientos o los negocios que otorgan rebajas con la finalidad dicen algunos para que tengan más clientes pero les está perjudicando ¿no? aun sea un sol como así sea un sol le perjudica ¿qué medidas tomar frente a eso? no la escucho profesora ¿aló? ¿no me escuchó? ¿aló? ¿aló? ¿profesor ¿me escucha? ¿aló? ah mi señal está débil ¿sí profesor? ¿ahora me escucha? no estoy teniendo audio sí yo también pero yo sí la escucho a usted ¿alguien desea hacer alguna pregunta por favor? también no me escucha el profesor hola profesor ¿me escucha? ¿aló? ¿aló? profesor José buenas tardes ¿me escucha? sí adelante por favor ¿aló? sí ¿ya? ¿sí? 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 sí por favor ¿quiere formular alguna pregunta? sí quería consultarle al profesor acerca de los descuentos ¿no? ¿cuándo debe aplicarse un descuento estratégico para que ese no perjudique a la empresa? sí profesor profesor Ortega ¿me escucha? ahora sí la escucho profesora perfecto disculpe hubo una intercambio sí la señal está presentando fallas le consultaba Jean-Pierre por favor ¿puede formular su pregunta nuevamente? sí buenas tardes le estaba consultando respecto a las promociones por ¿no? ¿para que las empresas no se perjudiquen? con este digamos hay muchas competencias de promoción muchos descuentos ¿no perjudique este al precio o a la ganancia del emprendedor? no le escuché muy bien pero él me habla algo del uso de promociones o promover a través de ciertos beneficios ¿a eso refiere la pregunta? porque no la escuché muy bien se refiere a los descuentos que hacen las tiendas si les conviene hacer ese descuento aún sea un sol por ejemplo algunos con la finalidad de tener más clientes ¿no? pero a la larga le va a ser le va a perjudicar al negocio ¿no? les hago un ejemplo cómo manejan cómo manejan los descuentos Saga Falabella ejemplo Saga Falabella invierte un millón de soles en una temporada de rock ¿no? la proyección de Saga Falabella como es una temporada nueva es de que gane otro millón de soles su ganancia es el 100% entonces Saga Falabella saca el mercado por una temporada de tres meses a recuperar ese millón de soles entonces llega el cuarto mes y Saga Falabella solamente tuvo una recuperación bueno recuperó el millón pero solo vendió 400 mil ¿qué quiere decir? que tiene un déficit de utilidad proyectada de 600 mil entonces ¿qué hace Saga Falabella? Saga Falabella ya ganó 400 mil tengamos en cuenta eso entonces ¿pero qué hace para poder maximizar esta ganancia? es que los 600 mil las pasan a liquidaciones entonces utiliza el famoso descuento o el 2 por 1 entonces donde dice ¿no? si ya gané 400 y estoy dejando de ganar 600 al menos quiero recuperar 300 o sea está hablando de que si proyectaba una utilidad de un millón ahora va a ganar una utilidad de 700 mil lo que ya había ganado 400 mil con esto de las proyecciones que se da pues en promociones por temporal el 2 por 1 descuentos no sé ¿ya? hace que si una blusa costaba 20 soles era el costo de lo que le había costado Saga Falabella pero está dentro de los 600 de los 600 Saga Falabella lo vende pues a 10 soles ¿no? por temporada ¿qué hace? logra la meta ganar ¿no? los 300 mil ¿no? pese a que figurativamente se puede decir que está perdiendo pero no no está perdiendo o lo que trabaja también a nivel de supermercados son productos que ya van a vencer al menos tratan de recuperar el capital sobre esto ¿no? las ponen las amarran como packs o simplemente las toman dentro de la promoción 3 por 1 o 2 por 1 ¿no? no nos dejemos engañar también con el tema de los descuentos si somos pequeñitos queremos dar descuentos nuestro descuento lógicamente no tiene que afectar a nuestro costo tenemos que ser competitivos en el mercado si no desaparecemos muchas gracias ¿alguien más decide hacer alguna consulta por favor? si no hay más preguntas a nombre de la oficina de innovación desarrollo y transferencia tecnológica queremos manifestar que estamos bastante satisfechos con la excelente presentación que se ha dado el día de hoy a cargo del contador público colegiado José Rafael Ortega Bartolo con el tema planes de negocio educación contable y financiera así mismo quiero informarles que dentro del marco de la programación del seminario el día de mañana viernes 12 vamos a continuar con la ponencia muy importante a cargo del empresario Jesús Soria Atechao bien de igual modo quiero agradecer a nuestros distinguidos participantes que nos han acompañado muchas gracias gracias a todos y los esperamos el día de mañana gracias muchas gracias hasta pronto gracias gracias Gracias. 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 Gracias.